Te quiero contar cosas muy sencillas, te quiero decir que es la igualdad. Erra Suris, la oportunidad de una vida nueva, un trabajo feliz, Erra Suris, la oportunidad de una vida nueva, tienes la igualdad. Es cada día volver con el pan y con tiempo, poder disfrutar una apuesta, jugar con los niños y verlos crecer, que estudien y sean lo que quieran ser. Erra Suris, la oportunidad de una vida nueva, sintiéndote bien, Erra Suris, la oportunidad, es la oportunidad que te vengo a ofrecer, es la oportunidad que te vengo a ofrecer.